Cómo recordarme anoche, yo me encontraba en mi vivión Tristezas y amarguras y desesperación No había en mi ser una razón para vivir Cansado de la vida, pensé mejor morir Pero llegaste tú, pero llegaste tú Mi Cristo poderoso iluminando todo mi cielo con tu luz Pero llegaste tú, pero llegaste tú Hoy tengo paz y gozo, viviré diferente Porque llegaste tú No había en mi ser una razón para vivir Cansado de la vida, pensé mejor morir Pero llegaste tú, pero llegaste tú Mi Cristo poderoso iluminando todo mi cielo con tu luz Pero llegaste tú, pero llegaste tú Hoy tengo paz y gozo, viviré diferente Porque llegaste tú Pero llegaste tú No había en mi ser una razón para vivir No había en mi ser una razón para vivir No había en mi ser una razón para vivir Depende de la efficiencia No había en mi ser una razón para vivir No hay en mi ser una razón para vivir Gracias.